Diversas instituciones han unido a los trabajos preventivos por el paso cerca de nuestra isla del huracán Matthew. Unos 5 mil hombres y mujeres se mantienen alerta ante las eventualidades que puedan surgir en las zonas de riesgo, según expresó el subdirector de la Defensa Civil. En Santiago, desde el fin de semana se han registrado aguaceros de leves a moderados, por lo que la provincia informó que ha activado en el sector salud una serie de mecanismos para atenuar los efectos de este fenómeno, entre ellos el abastecimiento de los hospitales con medicamentos para tratar enfermedades respiratorias. Y todas las instrucciones están dadas para que cualquier evento sea controlado. Estos son eventos que lo que nos van a producir son enfermedades, como les dije, fácilmente tratables y resueltas. No son enfermedades extrañas. Todas las instituciones, así como la Policía Nacional, estamos vigilantes y atentos a cualquier situación. Y los vehículos con el personal están haciendo la visita correspondiente a través de instituciones que nos están apoyando directamente con los vehículos, como son Corazán, la Hoy Soy y otras instituciones que se están sumando, pública y privada. Ellos, además de salud pública, pues forman parte de un equipo de contingencia, incluidos el Ministerio de Defensa, la AMET, la Policía, Obras Públicas, Procuraduría, que también se mantiene vigilante y hace el llamado a la población a estar prestos ante posibles deslizamientos y anegaciones.